Muy buenas gente de Youtube, ¿qué tal? Aquí PJ019 con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del E3, de todo, el E3, de todas las conferencias que han tenido lugar o al menos de todas las que a mí me gustaría destacar vamos a hablar de EA, vamos a hablar de Microsoft, vamos a hablar de Nintendo, de Ubisoft de Sony no, porque la de Sony no la he visto, he oído pero como no quiero hablar de lo que he oído, quiero hablar de lo que he visto pues entonces de Sony no vamos a hablar y tampoco vamos a hablar de Bethesda porque tampoco he encontrado mucha cosa que destacar de ellos tampoco la vi, pero bueno, los juegos de los que han hablado tampoco considero que haya nada para destacar así que venga, sin más diación, ¡vamos con el vídeo! Bueno, vamos a ir un poco, vamos a ir por orden cronológico vamos a comenzar hablando de EA, EA que bueno, tuvo una conferencia un poco aburrida la verdad o sea, no la vi entera porque la vi luego cuando la subieron, ¿vale? en el momento en el que la estaban haciendo no la vi y vi el principio eso de los tambores tal y dije, uff, menudo rollo así que me fui y busqué un poco lo que habían anunciado y me vi los trailers y ya está y bueno, los tengo aquí apuntados los juegos que a mí me han gustado, ¿vale? no os voy a decir todo lo que ha salido porque han salido muchas cosas en las conferencias pero bueno, el primer juego que me ha impresionado de EA ha sido A Way Out un juego en el cual nosotros somos un presidiario que tenemos que escapar de la cárcel obviamente porque estamos presos y lo tenemos que hacer en modo cooperativo con otro jugador en pantalla partida, en online, no sé, no sé cómo lo harán pero bueno, en fin, que somos como dos presos, no uno, dos presos, ¿vale? y nos tenemos que escapar y me ha parecido un título muy, muy interesante y que se ve muy bien tenía buena pinta, tenía buena pinta ese ha sido un poco el de EA al que más me gustaría destacar luego, bueno, el Star Wars Battlefront 2 que quiero jugarlo, o sea, ese juego lo quiero jugar sobre todo por el mod historia que se ha dicho que es canon, se dijo hace tiempo ya y tiene muy buena pinta pero ya fuera de eso, pues el resto EA a mí especialmente no me llama la atención porque es muy de deportes y a mí los juegos de deportes, pues no me llaman así que el único así nuevo de EA a la única novedad es A Way Out luego estaba el Anzen pero no he visto mucho de él luego ya pasamos a hablar de Microsoft a ver, para mí yo creo que Microsoft es el que mejor lo ha hecho en este E3 no por nada, sino porque han presentado la Xbox Scorpio que al final ha resultado ser la Xbox One X que curiosamente, bueno, curiosamente no, obviamente está hecho así a posta, ¿no? pero si cogemos las siglas pues forman Xbox, ¿vale? X de Xbox, luego la O de... bueno, en verdad la B no sé de dónde sale sería X, la X y la B no, claro, porque sería X luego la B de Box luego la O de One y la X de X entonces sería Xbox como todo el rato, ¿no? dando vueltas a... en fin, es igual una curiosidad que se me ocurrió luego jugando con las palabras eh... está bien hombre, el nombre me gustaba más Scorpio como nombre, hay como Scorpio no, X, pero bueno el nombre a fin de cuentas es lo de menos lo que es la consola en sí, pues está muy bien es pequeñita parece ser bastante potente además tiene lo de la refrigeración líquida un detalle que, oye va a hacer que esté bastante, bastante fresquita la consola y corre por lo que parece ser los juegos a 4K 60 fotogramas o sea, ¿what? wow, una maravilla, una maravilla si mantiene esa potencia que yo creo que se la va a mantener durante toda su vida eh... lo más curioso que me ha resultado de esta consola ha sido que es totalmente retrocompatible con la Xbox One y con la Xbox 360 y con la Xbox original pero lo curioso no es eso lo curioso es que la One es retrocompatible con la Xbox X pero no es retrocompatible sino fu... futurocompatible o sea, me refiero los juegos que sacan para la X en un principio se van a poder jugar en la One también la diferencia es que la X hace un... no, rescalado no eh... que los reproduce mejor calidad, ¿vale? es como algún tipo de actualización o algo que usarán y se ve mejor el juego en 4K y si tu televisor es eh... full HD pues se te va a ver como más definido todo no es que vayas a verlo en 4K porque si es full HD pues no lo vas a ver en 4K creo que a eso llegamos todos o sea no puedes es imposible que lo veas en 4K en un televisor full HD pero sí que parece ser que usarán algún tipo de técnica con esa imagen para que se vea mejor una consola bastante curiosa precio 500 eh... dólares o euros bueno, 499 para quien le interese hombre, yo la X no me la voy a comprar eh... la Xbox One es decir la normal que me lo he planteado no lo sé no sé qué hacer a ver a corto plazo no igual en un futuro me lo pensaré ahora mismo no obviamente ahora mismo no pero la Xbox One sí que la One X sí que no ahora mismo hoy por hoy es que ni me interesa la verdad porque eso sobre todo muy... para los que vayan a jugar más tipo pro vale más que necesiten mucha calidad la verdad es que yo con el full HD voy sobrado pero bueno eh... es bastante interesante que saquen y oye que no sea por consolas a ver si la competencia nos trae buenas cosas eh... lo que más eh... uno de los juegos curiosamente vale y posiblemente mucho pues os pongáis ¡Ay! PJC19 ¿Cómo dicen? A ver a mí de Xbox de Xbox el juego que más me ha llamado la atención ha sido el Cuphead sí el Cuphead ese ha sido el que más me ha llamado la atención no sé por qué pero bueno en realidad sí sé por qué es porque nunca he visto un juego así antes no sabía por lo que he estado viendo ese juego ya se había anunciado era un proyecto de Kickstarter en 2015 no sé algo de eso he oído no estoy seguro pero parece ser que ese juego ya se conocía ahora ha resultado que el Cuphead va a ser exclusivo para Xbox y Windows 10 y jolines es que es una estética de dibujo animado tipo Mickey Mouse pero no el de ahora no el Mickey Mouse clásico y yo lo veía y yo decía ostras cómo mola este juego qué pena que sea exclusivo para Xbox y Windows 10 y no salga para Switch porque ese juego en Switch vamos es que vende vamos lo flipa lo flipa y o sea al ser para Windows 10 hombre no creo que tenga muchas prestaciones entonces yo supongo que que me lo compraré sí sí veo que que el ordenador puede que no veo por qué no pero a saber a saber porque luego te sorprenden con los gráficos pero me llamó mucho la atención este juego uno de los que más me gustó de la conferencia vale y luego el resto de juegos de Xbox pues la verdad es que los vi estuve viendo la conferencia hasta que salieron los trolls estos no me acuerdo el juego que era pero es que me aburrí mortalmente con eso digo pero vamos a ver cuántas horas vais a estar ensayando los trolls y al final dije bueno me fui me acosté que aquí eran las doce y media digo hay que descansar pero eso que el resto de juegos de la conferencia bueno el Forza con el que empezaron tenía buena pinta especialmente bueno sacaron ahí un coche ¿qué era? ¿era un Ferrari? un Porsche no lo sé no me acuerdo qué coche era bueno sacaron un coche que era como vale pero ¿quién está promocionando aquí? ¿a quién ahora mismo? porque vamos digo yo está muy bien pero no sé yo hasta qué punto eso es como exclusividad o es más que les está haciendo publicidad pero bueno es un detalle curioso y el resto de juegos pues había muchos juegos muchos no me he quedado con todos los nombres pero había juegos bastante interesantes ahora bien el que yo más destaco de la conferencia curiosamente es el Cuphead pero es que es el que más me ha gustado o sea es una tontería ¿no? pero es el que más me ha llamado la atención de todos vale ¿qué más? ¿qué más? ah vale vamos a pasar ahora a hablar de Ubisoft de Ubisoft bueno en primer lugar bueno Assassin's Creed Origins el juego se anunció primero en la conferencia de Xbox pero bueno cuando más se habló de él fue Ubisoft donde pues nos explicó cómo iban a funcionar las cosas luego estuvieron jugando un ratito al juego y tal pinta genial yo Assassin's Creed solo he jugado al 3 porque lo regalaron con el Ubi 30 y lo estuve jugando esta navidad pasada no me lo he terminado pero jugué pues no sé no sé hasta qué punto hasta la mitad más o menos del juego no lo jugué tampoco no me lo terminé y me gustó bastante me gustó mucho 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 y eso que dicen que el 3 no es de los mejores que el 3 que de hecho creo que el 4 dicen que es mejor dicen ojo no lo sé pero es lo que a mí me ha parecido que el 4 es mejor y ya os digo si he jugado el que se supone que no es de los mejores que está bien pero que no es de los mejores y a mí me ha encantado a ver un poco rollo llega un punto en el que me cansaba un poco la historia pero lo que es el juego en sí estaba muy chulo entonces si me ha gustado Assassin's Creed 3 pues este debe tener una pinta increíble la pena que volvemos otra vez al mismo punto para Switch esto no va a salir y mi ordenador no puede con él entonces otra vez me encuentro en el mismo lugar ¿qué hago? quiero jugar a este juego pero no puedo en fin el siguiente juego también de Ubisoft Ubisoft me impresiona ya desde el principio lo digo Ubisoft me ha dejado flipping en blanco y negro el siguiente juego es Skull and Bones el juego de piratas sí un juego de piratas pero oye me recordaba a ver me recordaba mucho a Piratas del Caribe hasta el punto de que nada más empezaba yo digo ostras han traído Piratas del Caribe a los videojuegos os lo digo en serio o sea yo pensaba que iba a ser una de Piratas del Caribe además con el Kraken y todo eso estos Piratas del Caribe pero no es una nueva IP Skull and Bones y tiene una pinta pero una pinta a mí es que los juegos de navegación me gustan mucho sobre todo porque no he jugado demasiados entonces siempre ha sido como un género que me gusta pero como he jugado pocos pues cuando sale uno de navegación o de pilotar aviones me gusta porque ese tipo de simulación pues me gusta bastante y este Skull and Bones ahí el toque pirata oye tenía una pinta increíble a mí ese juego me ha gustado mucho ese juego vamos de lujo Ubisoft el siguiente que han sacado ha sido Starlink bueno el siguiente que han sacado pero el siguiente que quiero destacar Starlink es un juego curioso es como a ver como os lo explico imaginaos los Skylanders eh Imaginators creo que eran los no Superchargers vale que venían con esto de los vehículos no de que podías poner la figura con el vehículo y te aparecía en el juego pues el personaje montado en un vehículo no jugaba ese juego vale sé que era así la mecánica vale pues parecido a eso parecido a eso se trata de que tú le pones es para todas las plataformas vale Switch incluida lo cual me parece un puntazo para Ubisoft y entonces bueno pues digamos que le pones al mando bien de la Play bien de la Xbox o bien de la Switch de los Joy-Con o supongo que el mando Pro también supongo que también lo acabarán sacando pero bueno es como una base vale con una nave y entonces tú vas como cambiando las piezas y entonces según vas cambiando las piezas en el juego se te van cambiando ¿cómo es? yo supongo que es algún tipo de de batallas online o algo de eso y que tú pues vas cambiándole piezas a la nave y va jugando me parece una idea muy buena un título muy interesante pero personalmente no me lo voy a comprar por una sencilla razón aparte aunque no sepa la historia pero ya sé que no me lo voy a comprar porque es que esas piezas tú sabes lo que te van a costar esas piezas o sea tú dices vale quiero cambiarle el ala tú sabes lo que te va a costar el ala o sea el ala te va a hacer así pa 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 y tu cartera se va a ir volando por ahí o sea te lo digo en serio es lo malo de este tipo de juegos de los amiibo de los bueno los amiibo no son especialmente caros pero cuesta encontrarlos entonces estamos con las mismas entonces es lo malo de este tipo de figuritas que que jolines una bueno no no mira pongámoslo así ¿vale? un amiibo te vale si le quitamos cualquier inflación y cualquier cosa de especulaciones te vale unos 12 euros ¿vale? 12 euros más o menos en dólares no sé cuántos son pero supongo que por ahí irán los tiros vale 12 euros un precio razonable ¿no? por eso pues mira te tomas a ver para que os hagáis una idea con 12 euros pues puedes ir al cine y tomarte unas palomitas sí más o menos sí algo más o menos pues eso es lo que te cuesta un amiibo el cine y unas palomitas vale un amigo pues vale 12 euros oye está bien pero si te quieres comprar todos los amiibo de Zelda que son ahora con esto de letras que se han anunciado otros 4 amiibos de los 4 héroes ¿cuántos suman ya? no sé 9 suman no sé en fin pongamos que suman 9 amiibos ¿vale? jolines que son 90 euros bueno no son 100 108 euros 108 euros cuidado 9 amiibos y diréis bueno PJC19 es que son 9 amiibos ya pero son figuras y esas figuras te valen como casi 2 juegos o sea el el arms el arms vale 50 50 y cuánto vale el arms 55 euros creo que vale no sé sí más o menos pues oye 108 pues mira casi casi como el arms salvo por 2 euros menos o sea por 2 euros menos tienes 9 figuras de amiibo por 2 euros más tienes 2 arms o un arms y un splatoon 2 jolines ahí ya si lo vemos así ya decimos bueno igual son un poco caros no sé no sé el problema es ese de las figuritas además de lo difíciles que son de encontrar en el caso de los amiibo entonces pues el juego me parece muy interesante pero no creo que me lo compre siguiente juego el Beyond Good and Evil 2 2 vale este juego no tengo mucho que comentar no he jugado el primero lo tengo porque lo regalaron también con el Ubi 30 y no lo he jugado todavía o sea lo tengo ahí pues cogiendo polvo bueno no literalmente porque el juego es virtual entonces no puede coger polvo vale pero bueno tengo ahí la licencia y todo eso si queréis que un día que un día suba un juego del Beyond Good and Evil 1 pues ponedme en los comentarios que tengo todos los del Ubi 30 los tengo o sea todos entonces pues no me cuesta nada subirlo la verdad no lo he subido porque he pensado que bueno como es un juego un poco retro y este canal sobre todo va enfocado muy a Nintendo y esas cosas digo pues igual no les gusta pero bueno si queréis lo subo un día ya veremos pero bueno este juego el Beyond Good and Evil 2 supongo que por los aplausos del público es un juego bastante bueno a ver el nombre me suena me suena en el sentido de que lo he oído mucho y de que no es un juego ahí desconocido entonces supongo que será bueno pero no lo sé no lo sé no lo sé todo esto son siempre puntos buenos para un episodio el sacar renacer sagas y ahora hablaremos de renacer sagas con Nintendo que son muy pillines esta gente vale ya de Sony el único juego que quiero destacar es el Spiderman que me da mucha pena que sea exclusivo de Sony porque tiene una pintaza vale ese juego si el Spiderman tiene muy buena pinta la pena y por lo que he oído de Sony que tampoco me quiero meter mucho en esto porque primero hay mucho fanboy de Sony por ahí y segundo no he visto la conferencia o sea que me pueden dar de palos por todos lados entonces simplemente voy a decir que lo que yo he oído es que no han anunciado nada nuevo ojo no he dicho ni que esté de acuerdo ni no vale aquí que nadie se enfade con PJC19 solo es un comentario objetivo he oído que han dicho pocos juegos bueno eso sería del todo objetivo en fin en fin pocos juegos no perdón juegos ya anunciados vale ahora ya vamos con Nintendo aquí si que tengo mi lista se alarga un poco porque bueno es mi compañía favorita es la que más me gustan y tengo varios juegos de los que hablar a ver el Spotlight acaba de ser ahora hace unos una hora más o menos igual dos igual dos horas porque son casi las 8 vale el Spotlight ha sido hace dos horas vale 24 minutos coma 90 y algo 25 minutos lo dicho corto corto aunque también hay que tener en cuenta que ahora mismo está la trija gustándolo todo y supongo que se anunciarán muchas novedades también está esto de GameSpot que va a anunciar tres nuevos títulos uno hoy a las 10 bueno hoy que para vosotros será ayer porque este vídeo se sube el miércoles como vídeo de la semana hoy ya refiriéndome a lo que vendría siendo el miércoles se anuncia a las 8 de la tarde madre mía que memoria PJ019 que me estás contando y el siguiente se anuncia mañana es decir para mi pasado mañana el jueves a las 10 de la tarde ojo 10pm hablo no 10 y 10 hablo de horario español no sé en vuestras zonas que horario será pero bueno más o menos os hacéis una idea ¿no? vale a ver a ver a ver bueno para que os hagáis una idea por si os interesa para que ir a lo mejor con las con los horarios los juegos se anuncian a las 10 vale la conferencia de Microsoft fue a las 11 aquí en España entonces pues ya dependiendo de vuestro país pues le restáis una hora vale cuando se hiciese la conferencia que se hizo a las 8 de la mañana en vuestro país pues entonces a las 7 cuando se anuncia el nuevo juego eh madre mía así os guiáis así os guiáis vale vale ahora ya vamos con Nintendo vamos a comenzar hablando de Super Mario Odyssey eh de el último juego si el último juego en hablar pero el primero por el que empezar a ver como decir de forma suave que este juego es una pasada jeje porque es que lo es o sea wow wow a ver por donde empezar primero lo de la gorra vale igual lo de la realidad virtual ya lo dije en el vídeo vale fue un poco columpiada pero está chulo eso de poseer o sea porque a fin de cuentas es poseer entonces eso de que lances la gorra y poseas oye tiene muy buena pinta los gráficos y todo eso pues un Mario es que no sé un Mario 3D pues lo de siempre eh los Amiibo que han anunciado en el en el en el en el Treehouse vale después de la propia el Spotlight no iba a decir conferencia pero es que no ha sido conferencia es un Spotlight el vídeo después del vídeo eh se han anunciado unos Amiibo Amiibo de Super Mario Odyssey con Peach con vestido de boda Bowser con vestido de boda y Mario con una especie de vestido de boda también a ver bueno espera perdón perdón vale antes de que malinterpreteis lo que acabo de decir vale perdón Peach es la que lleva el vestido de boda Bowser y Mario llevan traje de boda vale no voy a ser que a quien se esté creyendo a los tres con vestido de boda que sería un poco raro vale perdón se me ha ido la olla vale en fin Super Mario Odyssey que se le ha lanzado el 27 de octubre de este año sorprendente la fecha la gente estimaba noviembre yo estimaba diciembre nos hemos sorprendido todos octubre ala y además 27 de octubre sabéis que pasa el día siguiente a ver a ver a ver quien lo saca venga os dejo unos segundos bueno venga ya os he dejado suficiente tiempo que es el cumpleaños del canal así que ya estéis todos ahí dejándoles felicidades cuando llegue ese día maravilloso así que el hecho de que salga un 27 de octubre oye genial igual lo puedo traer para el propio 28 de octubre hay como vídeo no lo sé no lo sé ya veré ya veré lo que hago con este juego pero oye igualmente pintaza o sea pintaza este juego una maravilla y lo que nos queda por oírte todavía queda mucho todavía queda mucho tiempo vale el segundo gran momento de este Nintendo vídeo de Nintendo del E3 2017 ha sido Metroid curiosamente el momento más corto y el que más impresionado dado de todo el vídeo Metroid Metroid en desarrollo a ver esto es como ya he oído por ahí un poco de humo y es cierto porque decir que Metroid está en desarrollo es como no decir nada es verdad es decir nada simplemente vale estamos haciendo un Metroid por un lado por un lado bien bien porque si hubiese sido otro juego habría dicho no esto nos hace pero es un Metroid y recordemos que la gente está pidiendo exhaustivamente un Metroid entonces yo como desarrollador también habría dicho oye que lo estamos haciendo vale como levanta la mano y dices eh 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 no os preocupéis que ya estamos en ello vale os hemos escuchado no nos deis más la tabarra que ya estamos trabajando dejadnos un año más y en el próximo 3 que es para cuando yo creo que va a salir os lo mostramos todo y bien contentos es básicamente lo que han querido decir para no estar ahí guardándose porque a ver habría sido un bombazo si el año que viene sacan ahí pa Metroid de golpe Metroid Prime 4 ojo que no no he detallado Metroid Prime 4 habría sido un detallazo un bombazo todo el mundo ostras pero se habrían tirado todo un año la gente ahí lanzándole pullitas a la suite diciendo no tienes Metroid no tienes Metroid no tienes Metroid y a Nintendo no nos trae Metroid no nos trae Metroid no nos trae Metroid entonces me parece bien en este caso que si que hayan dicho eh que estamos en ello estamos en ello en este caso si en otros juegos ya pues no pero en este si han hablado también de de Rocket League una sorpresa porque ha sido como yo estaba viendo el video y de repente digo uy ese juego me suena y digo bueno bueno me ha sorprendido porque dijeron los de no se quienes son los que los del estudio pero bueno los de Rocket League dijeron que que estaban planteándoselo pero que no había nada confirmado y resulta que si que si que el juego está no se si es que lo han hecho en una semana pero el juego está el juego está aunque viene para invierno creo que era no recuerdo no me lo he apuntado pero si creo que era invierno de 2017 pero oye un detalle un detalle sobre todo se le ve mucho el plumero a Nintendo con eso de los eSports tenemos ARMS tenemos Pokken Tournament DX tenemos Splatoon 2 tenemos ahora Rocket League el Smash que está por salir tenemos de todo tenemos de todo para que los eSports alcancen a Nintendo nos falta Overwatch a ver si Jolines cambia de idea Blizzard y nos lo trae que yo estaría encantado ojalá ojalá así que nada sorpresa el Rocket League no se igual me lo pillo no estoy seguro no tengo mis dudas porque lo jugué una de esas veces que estuvo gratuito lo jugué en el ordenador y no me llamó especialmente la atención le tenía lo tenía muy alabado ese juego yo porque ojo no soy muy amante del fútbol pero la combinación me gustaba mucho pero luego después de jugarlo no me llamó tanto la atención entonces no sé me lo pensaré vale luego también han hecho como con Metroid han hecho de nuevo la misma jugarreta y nos han dicho que hay un Pokémon RPG en desarrollo a ver yo no soy un especial fan de Pokémon pero yo que sé decir que hay un Pokémon en desarrollo es como lo del Metro y es no decir nada y en este caso a ver yo creo que lo han hecho porque después del Pokémon Direct que hubo hace hace cuanto una semana o dos la gente se quejó mucho porque habían anunciado el Ultra Sol y el Ultra Luna para la 3DS pero para Switch solo traían un refrito como dicen muchos yo no lo consigo un refrito de hecho probablemente sí sí que me lo compré porque probé la demo me lo quería haber comprado para Wii U pero es que jolín no bajaba de precio y yo decía a ver que 50€ no me voy a gastar pero ahora que salga para Switch con más personajes y más cosas pues oye a mí no me parece tan mal pero porque no me compré el de Wii U si no pues si me lo hubiese comprado pues pensaría igual que he pensado con Mario Kart 8 Tidaks no me lo voy a comprar porque ya tengo el de Wii U pero no me pareció bien no me pareció mal eso sí los que son fans de Pokémon pues reconozco que debió de fastidiarles bastante el hecho de que no anunciasen ningún Pokémon clásico nuevo para la consola pero bueno ya han dicho que está en desarrollo también para el E3 del año que viene seguramente y si no para un direct en enero o febrero pero nah E3 E3 junto con Metroid el año que viene bombazos Metroid y Pokémon no serán tan bombazos porque ya los han anunciado pero bueno ha sido también otra vez lo de levantar la mano y decir oye que estamos en ello a esto le ha seguido un Kirby este sí que ha sido un juego no ha sido humo no ha sido un eh eh no 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 este ha sido eh lo tenemos sí sí lo tenemos ha sido eso no me acuerdo para cuando sale han dicho noviembre creo que ha sido creo que era noviembre no estoy del todo seguro pero bueno Kirby muy bien yo jugué el único Kirby que yo he jugado ha sido el Triple Deluxe para 3DS el único Kirby sí el único Kirby que he jugado pero me encantó o sea me lo pasé de hecho creo que me lo he pasado dos veces no estoy seguro o si no me lo he pasado una vez y media no me acuerdo no me acuerdo pero bueno que me gustó mucho ese juego y no descarto que me lo compré el de la Wii U este que sacaron no me acuerdo como se llamaba este del del pincel es que ese no me lo llamaba la atención la verdad no me llamaba nada la atención entonces no me lo compré pero oye este que parece un Kirby clásico de hecho muy del estilo del Triple Deluxe pues este no lo descarto no lo descarto además lo han llamado Kirby a secas también han anunciado que se me ha olvidado apuntarlo pero me acabo de acordar un Yoshi Yoshi a secas también que bueno pues parece ser que la característica aparte de que es un mundo como muy de cartón es un mundo de cartón y con unas animaciones muy stop motion por lo que he podido ver había como se subía Yoshi no sé si era sobre una nube o algo y caía muy a la stop motion muy chulo como siempre el apartado gráfico de Yoshi o sea es que Yoshi es Yoshi pero lo que es el juego en sí no me llamó especialmente la atención ya sabéis que yo tengo el Woolly World no me lo he terminado la verdad empecé a jugarlo y el juego estaba muy bien pero no me acabo enganchando entonces no creo que me compre este Yoshi pero lo que es el apartado artístico está muy bien y pues la característica de este juego va a ser que vas a poder como ver las cosas desde dos perspectivas desde la perspectiva del jugador y el fondo y desde la perspectiva del fondo y el jugador vale desde el otro lado curioso pero no creo que sea mucho más que curioso en fin para los amantes de Yoshi que hay muchos pues oye está genial vale luego hablamos de Skyrim Skyrim nos ha anunciado como tal en este spotlight se anunció en la conferencia de Bethesda se ha dicho que va a salir contenido de Zelda en este juego cofres traje para el personaje de Skyrim todo eso a Skyrim ya lo dije en su momento es un juego que le tengo muchas ganas porque no lo he jugado yo no he jugado a Skyrim y el hecho de que salga para Switch me parece una oportunidad de salida no creo pero más adelante si yo creo que si porque quiero jugar Skyrim es un juego tan famoso y digo algo tiene que tener para que se hable tanto de este juego de Skyrim bueno saldrá en noviembre vale luego hablamos de el pase de expansión de Zelda el pase de expansión se ha hablado va a ser como dos partes uno dedicado a lo que es esa mazmorra de la espada maestra que sale ahora en verano y el otro que es el de los cuatro héroes que es el que se supone que es la nueva historia es para diciembre para mi sorpresa y es de hecho una cosa cuando estaba viendo a Onuma salir ahí en el spotlight dije ostras se me olvidó decirlo en el vídeo de ayer bueno de anteayer del lunes se me olvidó decirlo y es lo de Zelda que yo sabía que iban a anunciar algo del DLC lo que pasa es que han anunciado menos de lo que yo me esperaba yo me esperaba que anunciasen un trailer de la nueva historia para Breath of the Wild sin embargo solo han puesto pues unas imágenes unos artworks muy chulos pero unos artworks y ya está igualmente yo supongo a ver me esperaré primero quiero saber más de la historia antes de pagar los 20 euros que vale pero si al final me acaba entuchasmando pues lo tendréis en el canal o sea eso seguro la serie de Breath of the Wild va a seguir en emisión mi intención es llegar a derrotar a Ganon vale lo he estado dando vueltas y mi intención va a ser terminarme la serie enterita enterita aunque lo siga una persona o dos pero bueno yo me la termino que me hace ilusión y ya le he tomado cariño a grabarla con vosotros y una vez terminada pues para cuando salga este pase de expansión pues volveremos a subir no sé si en este caso será la historia entera o solo el principio pero algo subiré algo subiré si la acabo comprando ojo pero yo creo que sí y el amiibo amiibos de Zelda que han sacado amiibo amiibo de Zelda cuidado la S no se pronuncia amiibo solo es amiibo no existe amiibos no amiibo vale los amiibo de Zelda que serían los tres héroes no me acuerdo los nombres de los nombres pero bueno no los cuatro perdón cuatro héroes el Goron el Zora y los otros dos no me acuerdo ni siquiera de que tribus son en fin la otra es de los es igual mira para que lo diga mal mejor no lo digo pero bueno de las cuatro tribus los cuatro héroes de las cuatro tribus que se añaden a la colección de Link Zelda Link Arquero en fin de todo el mundo vale y ya para terminar esto no se anunció como tal en el Spotlight pero lo anunció ahora después en el Treehouse iba a ponerme a grabar esto y justo pues he visto que lo anunciaban y digo a ver un momento lo añado al guion y es Metroid Samus Returns para 3DS una sorpresa una como callada de boca para los que se estaban quejando del Spotlight va a volver vuelve para Nintendo 3DS Metroid y este mismo año va a ser como un pequeño yo lo veo como el Metroid 2D para 3DS y el Prime va a ser para Switch un poco como el Metroid 3D abre un poco las cosas diciendo que vuelve y Switch va a ser como el golpe sobre la mesa ya ha llegado Metroid me hubiese gustado que este Samus Returns hubiese anunciado se hubiese anunciado también para lo que es la Nintendo Switch habría sido un detalle porque a mi como tal yo la 3DS bueno la tengo pero la tengo un poco abandonadilla la verdad porque ahora mismo pues yo igual que la Wii U las tengo las dos un poco abandonadas no porque no me gusten sino porque ahora mismo pues quiero dedicarme a full a Switch o sea ahora mismo Switch es la novedad claro creo que habría sido un puntazo sacar ese Metroid también ojo no digo que no lo sacasen para 3DS digo que también lo sacasen para Switch creo que habría sido un detalle pero bueno igualmente esto ha sido básicamente un poco lo que es el 3DS respecto a un poco mi podio de este 3DS sería en primer lugar Ubisoft porque me han gustado mucho sus juegos a ver está entre Ubisoft y Microsoft pero es que Microsoft a pesar de que ha hecho una conferencia de lujo en lo personal me han gustado más los juegos de Ubisoft a ver que luego tendrán sus bugs y sus cosas pero a mi como tal Ubisoft me gusta mucho como compañía creadora de software y los de Microsoft pues estaban bien pero en realidad la conferencia de Microsoft el éxito lo tiene la Scorpio la Xbox One X ese es el verdadero éxito de la conferencia tal vez si quitamos la consola habría sido buena pero no habría sido para tanto no sé tal vez tal vez aunque Phil Spencer oye ese es un máquina para que mentir ese es un máquina pero yo habría puesto primero Ubisoft luego habría puesto a Microsoft luego habría puesto a Nintendo en el tercer puesto porque ha sido cortita pero ahora tenemos todo el Treehouse tenemos los tres juegos que va a anunciar GameSpot o sea que tenemos para rato y luego ya pues fuera del podio pues habría dejado el resto en último lugar habría dejado a EA o sea es que EA no o igual a Sony es que Sony ya os digo que Sony no lo he visto entonces no puedo opinar mucho no lo sé estaría ahí entre esos dos entre esos dos yo creo que dejaría a EA porque anunciaron buenos juegos pero es que lo que es la puesta en escena fue un poco un poco mala para que mentir un poco mala y cometieron errores muchos errores parecían más Ubisoft que EA pero en fin ese sería al menos mi podio sería Ubisoft Microsoft y Nintendo así que me gustaría saber también vuestra opinión si no os importa y si tenéis un momentito pues me ponéis en los comentarios que os parece no hace falta que hayáis visto las conferencias enteras solo lo que aviso yo de ellas lo que os he contado yo de ellas en este vídeo y un poco pues vuestra opinión que siempre me resulta interesante de leer así que espero que os haya gustado el vídeo así que le dejéis un like que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!